El lobo que no sabía cantar, por Nora Deneb. Había una vez un lobo muy solitario. No tenía amigos y siempre estaba muy aburrido. Él quería cantar, pero no sabía cómo. Caminando en el bosque, el lobo se encontró con un búho. El lobo le preguntó si cantaba. Afirmativo, lo primero que tienes que hacer es aclarar la garganta, le dijo el búho. El búho infló su emplumado pecho y cantó. El lobo trató de aclarar su garganta, pero justo cuando lo iba a intentar, dijo. Mmm, no, búho, gracias. Y el lobo siguió su camino. Más adelante se encontró con un quinteto de ovejas. Hola, ovejas. No me las quiero comer. Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Sabe encantar? Las ovejas miraron sospechosamente al lobo y le contestaron. Por supuesto que sabemos. En un instante, las ovejas le retumbaron las orejas al pobre lobo. ¡Ve! 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 El lobo abrió la boca para tratar de cantar, pero al ver a las ovejas cuchichear entre sí, les dijo. Mmm, no sé, ovejas. Mejor no, pero gracias. Después, se encontró con un oso, comiendo junto a unos arbustos. ¡Ey, oso! ¿Sabes cantar? El oso terminó de masticar y le contestó. Mmm, no tengo la gran voz, pero me sé un par de canciones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ay, no sé, oso, no creo que pueda. Gracias de todas formas, le dijo el lobo apenado. Al seguir caminando, el lobo se topó con unos pájaros. ¡Claro que cantamos! Dijeron ellos. ¡Somos expertos! El ave respiró profundo. Mmm, mmm. Infló su pecho y cantó. Pio, 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 pio. Y para sorpresa, los demás pájaros se unieron al coro. Pio, 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 pio. El lobo se quedó impresionadísimo y lentamente se alejó de ellos. El lobo seguía cabizbajo porque todos cantaban muy bien, pero seguía buscando. Y a lo mejor, alguien podría ayudarlo. Hasta que se encontró con alguien familiar. ¿Qué tal? Dijo el lobo. ¿Qué tal, primo? Le dijo un perro que deambulaba por ahí. Me gustaría preguntarte, ¿cantas? Le dijo el lobo tímidamente. La verdad, no soy ningún profesional, pero hago mi intento. Y empezó a cantar. Guau, 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 guau. El lobo dijo para sí en voz alta. No sé, puede que no se me dé eso de la cantada. El perro entrometiéndose en sus pensamientos, le contestó tranquilamente. No te preocupes, primo, no a todo se les da. He oído que el conejo es mudo. A lo mejor lo tuyo es la bailada. El lobo le dio las gracias y se fue. Subió a la montaña. ¡Ey! ¡S! ¡S! ¡Ey! ¡S! ¡S! El lobo escuchó que alguien lo llamaba. Pero no había nada, ni nadie, alrededor de él. Finalmente siguió el sonido con sus orejas. Y se dio cuenta que el llamado venía desde arriba. Desde el cielo, alguien lo buscaba. Buenas noches. ¿Qué es lo que te pasa, lobo? Era la luna quien le hablaba. No puedo cantar. Quería. Pero oigo a los demás que sí saben y cantan muy bien. Pero creo que no es lo mío. Es difícil. Le dijo el lobo resignado. La luna que lo veía todo, incluso de día, le dijo. Es difícil porque tratas de cantar como los demás. Pero no eres búho, ni un oso, ni una oveja, ni un ave, incluso ni un perro. Siempre será mejor cuando cantas por ti mismo, como un lobo. Tal vez soy penoso. No creo que cante tan bien como ellos, volvió a aferrarse el lobo. La pena se irá cuando al fin lo intentes, dijo la luna feliz. Además, nadie me ha cantado hoy. El lobo comprendió al fin lo que la luna le decía. Entonces puso sus cuatro patas bien puestas en el suelo. Movió la nariz y lo intentó. Cantó. ¡Aú! Como él quiso. Como un lobo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. El monstruo de los monstruos por Patrick McDonnell. Gruñón, refunfunión y el pequeño gran catástrofe pensaban que eran monstruos. Vivían en un castillo oscuro y monstruoso. En la cima de una montaña oscura y monstruosa. Muy cerca de una aldea aterrorizada por los monstruos. Dentro de sus pequeñas mentes de monstruos siempre rondaban ideas monstruosas. ¡Sas! ¡Sas! ¡Pum! ¡Cataplum! Siempre estaban gruñendo y refunfuñando molestos por nada. Sus diez palabras favoritas eran... No. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡No! Todos los días discutían acerca de quién era el monstruo más grande y más malo. ¿Quién gruñía más fuerte? ¿Quién podía ejecutar la rabieta más fastidiosa? ¿Quién era el más infeliz? Estas disputas siempre terminaban en una pelea. Un día decidieron poner fin a la discusión. Gruñón fue por una cinta adhesiva, chinches y engrudo. Refunfuñón encontró algunas gazas y muchas cosas viscosas. Gran catástrofe trajo tornillos, alambre y una bota apestosa. Planeaban crear un monstruo realmente monstruoso. El monstruo más grande y más malo del mundo. Elevaron su creación hasta las nubes durante una terrible tormenta. Y de pronto, ¡Bum! Un relámpago alcanzó a la criatura. El monstruo comenzó a moverse. ¡Está vivo! Exclamaron las pequeñas abandijas. El monstruo rugía y se tambaleaba mientras arrancaba sus vendajes. ¡Grande! Gritó el pequeño gran. ¡Malo! Exclamó el pequeño catástrofe. ¡Monstruo! Gritaron los tres al unísono. El estrepitoso gigante se acercó a ellos. Y entonces, con una voz profunda y resonante, pronunció sus primeras palabras. ¡Gracias! Los abrazó y los apretujó contra su pecho. ¡Gracias! 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 El monstruo estiró sus dedos monstruosos y regordetes, y pisó fuerte con sus enormes y monstruosos pies. Miró a su alrededor, asombrado. Entonces abrió una ventana. La habitación se inundó con la cálida luz matutina, los cantos de los pájaros, y la brisa fresca y húmeda. El monstruo sonrió y dejó escapar una risilla. ¡Pero qué haces! Chilló gruñón. El monstruo caminó por la habitación. Saludó cordialmente a los murciélagos, a las ratas, a las arañas, y a las víboras que encontró a su paso. ¡No! 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 Gritaron los tres al unísono. ¡Se supone que eres un monstruo! Pero el monstruo no estaba seguro de ser un monstruo. No estaba seguro de ser nada. Solo estaba agradecido de estar vivo. El monstruo permaneció quieto. Percibió un aroma dulce en el aire matutino. De repente, dejó escapar un gruñido y atravesó la pared del calabozo. ¡Ja, ja! exclamó un gruñón. ¡Por fin está actuando de manera normal! ¡Sí, sí! gritó Refunfuñón. Se dirige a la aldea a ocasionar caos. ¡Zaz! ¡Pum! ¡Y cataplum! Chilló el pequeño gran catástrofe. Los pequeños bribones salieron disparados tras él. El monstruo daba zancadas enormes. ¡Monstruo! ¡Monstruo! Vitorearon. La panadería de la aldea acababa de abrir sus puertas cuando el monstruo entró bruscamente. Gruñón, Refunfuñón y el pequeño gran catástrofe se asomaron por el cristal del escaparate. ¡Grande! murmuró el pequeño gran. ¡Malo! susurró el pequeño catástrofe. ¡Silencio! pidió Refunfuñón. ¡Quiero escuchar los aullidos y los alaridos! Hubo un tenso silencio y finalmente escucharon desde adentro de la panadería ¡Gracias! El monstruo apareció con una bolsa de papel en las manos. Después se dio la vuelta y se dirigió hacia la playa. ¡Tras él! gritó el trío. ¡Monstruo! ¡Monstruo! El monstruo se sentó lentamente en la arena fresca y suave. Gruñón, Refunfuñón y el pequeño gran catástrofe se desplomaron junto a él. Mientras intentaban recuperar el aliento, el monstruo les dio unas palmaditas en la cabeza. Abrió con cuidado la bolsa de papel y le dio a un pastelillo y le dio a cada uno un pastelillo relleno de mermelada. Gruñón, Refunfuñón y el pequeño gran catástrofe se quedaron sin palabras. Pero entonces recordaron lo que el grandísimo y malísimo monstruo había dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! El monstruo los miró y sonrió. Los pequeños le devolvieron la sonrisa y todos rieron. Gruñón, Gruñón, Refunfuñón, el pequeño gran catástrofe y su nuevo amigo permanecieron sentados en la playa mirando el atardecer. Y a las gaviotas juguetear y la yerba ondear y el mar destellar y nadie pensaba en ser un monstruo. Y colorín colorado este cuento se ha terminado. Si te gustó dale like y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Amor Escrito por Matt de la Peña Ilustrado por Lorene Long En el comienzo hay luz y dos siluetas de grandes ojos al pie de tu cuna y el sonido de sus voces es amor. Suenan melodías de amor en la radio de un taxista mientras tú saltas atrás al compás de los baches de la ciudad y todo huele a nuevo y huele a vida. Amor también es el olor de las olas al romper y un tren que a ciegas silba en la distancia y cada noche el cielo sobre tu trailer se torna del color del amor. En un parque de concreto lleno de gente tambaleando vas hacia las bocas del riego mientras chicos mayores saltan a la cuerda y suben corriendo por el tobogán y muy pronto tú también corres junto a ellos y el eco de tu risa es amor. Y la noche en que suena la alarma de incendio te sacan de tu sueño corriendo a la calle donde una apacible señora mira y señala en dirección al cielo las estrellas brillan aún cuando su luz se ha apagado te dice y el brillo con que brillan es amor. Pero no solo las estrellas se apagan descubres también los veranos y los amigos y las personas. un día ves a tu familia reunida y nerviosa frente al televisor pero cuando preguntas que ha pasado te responden con silencio mirándote a ti y a la pantalla. En sueños esa noche buscas el amor que crees perdido abres y cierras gavetas levantas almohadones vacías cajones de viejos juguetes pero no hay nada. Te despiertas sobresaltado en los brazos de un ser amado que te acaricia y susurra al oído está bien está bien es amor. Y con el tiempo aprendes a reconocer un amor generoso un amor que se levanta al amanecer y va en autobús a su trabajo una tostada quemada que sabe a amor. Y hay amor en cada arruga que marca el rostro de tu abuelo que se sienta sobre un cubo vacío a pescar. Y hay amor en el crujir de las hojas de los árboles torcidos que se alinean tras los campos de flores. Y hay amor en las historias inventadas que cuentan tus tíos en el patio de la casa entre juegos de herradura. Y el hombre con ropa de mendada afuera de la estación del metro toca melodías de amor que se elevan hacia el cielo como faros de luz. Y el rostro que te mira fijamente desde el espejo del cuarto de baño. Eso también es amor. Y cuando llegue el momento de emprender tu propio viaje fuertes vientos azotarán los cimientos de tu casa y grandes nubarrones grises se acumularán en el cielo. Tus seres queridos estarán ahí como pequeñas balsas bajo sus paraguas para abrazarte fuerte besarte y desearte buena suerte. Pero no será suerte lo que te lleves porque tendrás amor tendrás amor 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 y colorín colorado este cuento se ha terminado. Si te gustó dale like y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. El Pirata Maremoto El Pirata Maremoto por Carolina Tosi y Omar Aranda Baltasar Baltasar se puso el sombrero con calavera y se cubrió el ojo derecho con un parche ensayó su cara más temible que consistía en abrir grandes los ojos fruncir el ceño mostrar sus dientes y gruñer pero mientras practicaba decidió que era mejor cerrar la boca porque justo de pronto se le había caído un diente y así desventado no iba a asustar a nadie. De pronto escuchó un estruendo al salir de su habitación vio que la sala estaba siendo asaltada por el malvado Pirata Calamaretti. Baltasar tenía que actuar rápido y defender a su mamá de ese ataque sorpresivo entonces desenfundó su espada y gritó atrás rufián no te acerques a la doncella yo el pirata maremoto te venceré y agregó no te preocupes madre te salvaré pero la mamá no se veía asustada hasta parecía no darse cuenta del peligro que la acechaba el pirata maremoto libró una batalla feroz con su enemigo sin embargo el batifondo del enfrentamiento no sobresaltó ni un poquito a la mamá ma mira gritó maremoto mientras espadeaba pero la mamá nada de nada en eso calamaretti atacó atacó por la retaguardia y maremoto lanzó una patada voladora ma mírame pero la mamá nada de nada siguió el combate y cuando el pirata maremoto estaba ganando volvió a repetir el llamado ma mira la mamá la mamá nada de nada pero al siguiente mírame la mamá por fin quitó los ojos de la computadora por unos segundos se bajó los lentes y los posó sobre su nariz estoy trabajando balti no soy balti soy el terrible maremoto y te estoy defendiendo de un malvado pirata mira ma que valiente soy espera un poquito a que termine si me falta un poco es solo un rato un rato Baltasar sabía que los ratos de su mamá podían ser largos y quizá interminables un rato podía ser tan largo como una locomotora de carga con muchos vagones que nunca termina de pasar por las vías o podía ser interminable como cuando él intenta contar las estrellas panza arriba en la terraza Baltasar se fue triste arrastrando la espada por el piso pero justo en las orillas del cuarto de su hermano vio que calamaret y anclaba su barco mira Manu soy el pirata maremoto y te defenderé de salí nene Manuel no dejó que completara su frase estoy jugando en la compu en un rato termino dijo cerrando la puerta de su cuarto uy no a veces los ratos de Manuel podían ser como los de su mamá no tenía sentido esperarlo entonces el pirata maremoto dejó de luchar saludó a calamaret y hicieron las paces con él era así se peleaban de mentirita y se amigaban de verdad como buenos piratas que eran Baltasar se asomó al patio que hermoso pirata exclamó la abuela que estaba arreglando una maceta él no quería ser hermoso quería ser temible los piratas eran así temibles que te pasa por qué esa cara no le importó a nadie todos están ocupados no no creo que eso sea de verdad pero que haces acá le preguntó la abuela mientras cortaba una hojita del malbón los piratas tienen que salir a navegar y buscar tesoros tenés razón abu me voy a recorrer el mundo en mi barco pirata bueno pero volví temprano para la cena Baltasar fue a buscar el barco que había hecho ese fin de semana con Lucio su mejor amigo él era el único de los chicos del colegio que aceptaba a Baltasar tal como era algunos de los compañeros decían que Baltasar era raro porque no le gustaba el fútbol porque no jugaba bien a las bolitas o porque hablaba poco es que a Baltasar simplemente le interesaban otras cosas le fascinaban los mapas los barcos y las historias de piratas también a veces prefería el silencio pero en esa aventura Lucio no podría acompañarlo porque estaba en cama engripado el pirata maremoto tendría que navegar solo había llovido todo el fin de semana y en las veredas se habían formado enormes charcos en uno de ellos Baltasar puso el barco que se transformó en un buque pirata de madera con timón escotillas y hasta una bodega maremoto se subió al buque hizo las velas y partió del puerto de su casa en el mar de los charcos había olas inmensas que hacían temblar el navío el pirata maremoto debía controlar el timón y bajar las velas para no naufragar una de las olas arrojó a la cubierta una botella que tenía un papel adentro maremoto no pudo abrirla sería el mapa para encontrar un tesoro hola balti era la voz de guadalupe una nena de su grado que vivía en el edificio de la esquina no soy balti soy el pirata maremoto las palabras le salieron revueltas y su cara se puso muy colorada maremoto esperó a que su compañera se riera o se fuera pero ella simplemente le dijo no soy guadalupe soy la capitana lupe puedo ser parte de tu tripulación lupe esperó a que le dijeran que no que los barcos son cosa de varones pero él simplemente le dijo a bordo capitana las palabras esta vez se le enredaron un poco menos y esto preguntó la capitana señalando la botella no sé qué es pero sé quién nos ayudará a descubrirlo maremoto señaló hacia la esquina lupe se sobresaltó y gritó a babor el pirata maremoto obedeció dio vuelta el timón y cruzó de una vereda a otra que le pasa capitana ese de ahí es raro me da miedo raro solo es distinto se rió el pirata maremoto no es malo allí estaba calamaretti haciendo dedo porque quería viajar con ellos maremoto llamó a calamaretti para que se subiera y una vez a bordo el feroz pirata abrió la botella con su garfio efectivamente adentro había un mapa el barco de maremoto enfiló hacia la isla del tesoro las olas continuaban embraveciendo el mar aunque todo empeoró al doblar la esquina olas inmensas hacían temblar el barco como si estuviera hecho de una frágil caja de cartón pero el hábil pirata maremoto y su tripulación mantuvieron el buque a flote de repente un enorme monstruo marino emergió de las profundidades del mar de los charcos tenía cuerpo de ballena tentáculos de pulpo pinzas de cangrejo cabeza de pez globo y cola de caniche los atacó hincando sus dientes filosos en la cubierta del buque entonces el pirata maremoto recurrió a una estrategia extrema puso su cara más terrorífica sin abrir la boca claro y el monstruo huyó del susto luego de navegar un buen tramo el barco pirata por fin arribó a la isla del tesoro que se parecía mucho a la plaza del barrio tierra gritó la capitana todos bajaron a la isla y comenzaron a buscar el tesoro siguiendo las indicaciones del mapa después de dar varias vueltas se toparon con la fortaleza que curiosamente tenía la forma de un tobogán debajo vieron el cofre Lupe fue la encargada de abrirlo y para su sorpresa hallaron cosas que jamás hubieran imaginado huy acá está mi pterodáctilo exclamó la capitana que era fanática de los dinosaurios y ese se le había escapado hacía unos meses cuantos tesoros perdidos dijo maremoto y además están las piezas del rompecabezas que nunca pude armar luego de un rato maremoto pensó que era hora de volver a casa ya habían encontrado el tesoro y además extrañaba un poco el viaje de regreso fue tranquilo calamaretti se bajó cerca de su barco con el pterosaurio que le había regalado la capitana que contento estaba no tendría loro pero sí un dinosaurio volador como mascota mañana volveremos a navegar le preguntó el pirata maremoto a la capitana lupe cuando estacionó el barco y si nos vamos de expedición a buscar dinosaurios propuso ella claro dijo maremoto y esta vez se rieron los dos el pirata maremoto llegó corriendo a su casa balti sentate a comer dijo la mamá miren lo que encontré mis ovillos y las agujas dejaron de tejer exclamo la abuela mi paraguas favorito aplaudió la mamá las ruedas del skate que había perdido hace unos días festejó manu mientras comían baltazar les contó las aventuras del pirata maremoto luego fue a buscar las piezas del rompecabezas nos podemos quedar un rato armándolo pidió y todos dijeron que sí baltazar deseaba que ese rato con mamá manuel y la abuela nunca terminara tal vez ratos como esos eran los verdaderos tesoros del pirata maremoto y colorín colorado este cuento se ha terminado si te gustó dale like y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento encuentra tu calma un enfoque consciente para aliviar la ansiedad y crecer tu valentía por gaby garcía ilustrado por marta pineda la ansiedad puede sentirse grande y poderosa puede aparecer inesperadamente sin previo aviso me asusta a veces parece acompañarme a todas partes en clase trae un revoltijo de pensamientos corriendo por mi cabeza es difícil pensar con claridad antes de subir al autobús escolar siento que mi cuerpo se mueve en diferentes direcciones es abrumador en el consultorio del doctor me congelo es demasiado lidiar con esta situación cuando la ansiedad llega como un trueno puede sentirse atemorizante pero he aprendido que debo hacer papá me explica que sentir ansiedad o preocupación es normal todo el mundo se siente así a veces es la forma en que nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos dejan saber que hay peligro estos sentimientos pueden ser útiles si realmente hay una amenaza pero la mayoría de las veces es una falsa alarma no estamos en peligro así que necesitamos volver a sentir una sensación de seguridad para encontrar nuestra calma hay diferentes cosas que hago para ayudarme a sentir seguridad miro a mi alrededor y busco recortatorios de seguridad grandes o pequeños una cara amigable un color o una forma un árbol una flor o cualquier otra cosa en la que mis ojos caigan que me resulte familiar reconfortante o calmante también uso mis otros sentidos para darme cuenta de mi entorno puedo prestar atención a lo que oigo vuelo toco o pruebo esto ayuda a mi mente y cuerpo a concentrarse en lo que está sucediendo en este momento presto atención a mi respiración inhalo y exhalo no hay prisa no hay peligro me siento capaz de prestar atención a como aparece la ansiedad en mi cuerpo siento el pum 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 de mi pecho mientras espero mi turno en la presentación de clase noto el apretón en mis hombros antes de subirme al autobús escolar presto atención al temblequeo de mis piernas cuando es mi turno de ver al doctor pero la ansiedad no se hace cargo siento mis pies en el suelo siento el peso de mi cuerpo conectado a la tierra debajo de mí mi respiración se profundiza mi cuerpo se apacigua mis hombros se relajan ya no estoy inmóvil poco a poco me preparo para moverme y descubrir lo que necesito mis pensamientos se calman puedo hacer esto mi valentía crece siento su fuerza en mis piernas y luego me doy cuenta cuando se extiende a mi pecho me paro más poderosamente me muevo con más confianza estoy bien estoy a salvo mi cuerpo late con el ritmo de la valentía tenía nervios de hablar delante de la clase pero lo hice la inyección me dolió pero la superé viajar en el autobús escolar fue difícil al principio pero me siento con orgullo porque ahora lo hago todos los días la ansiedad todavía irrumpe a veces pero sé qué hacer uso mi respiración y mis sentidos para sentirme para sentirme seguro en mi cuerpo y encontrar la calma cuando hago esto mi valentía crece y yo sé puedo superar esto a veces lo logro por mi propia cuenta y a veces con la ayuda de alguien en quien confío y colorín colorado este cuento se ha terminado si te gustó dale like y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento Hija por Ariel Andrés Almada y Sonja Wimmer despierta hija abre los ojos ves todo lo que te rodea ha sido creado para ti las nubes que parecen de leche y el gorrión que te mira curioso por la ventana el aroma a pimienta que viene de la cocina y que te hace cosquillas en la nariz el ruido del viento mientras pasa a través de las ramas del almendro todo ha sido creado para que tú lo descubras pero despacio es importante que vayas poco a poco si vas con prisas te perderás muchas cosas comienza por descubrir los colores las formas los sonidos verás que si prestas atención encontrarás mundos increíbles hasta en las cosas más pequeñas y hablando de cosas pequeñas veo como tu boca intenta formar sonidos en un tiempo en un tiempo aprenderás que si juntas las letras puedes crear palabras y un día te despertarás y verás que al juntar las palabras puedes hablar hay tantas personas en el mundo que hablan distinto pero todas sonríen igual eso recuérdalo siempre por cierto para no olvidarlo me he apuntado en este trozo de papel arrugado que debo hablarte de las cáscaras de nueces mira esta que tengo en mi mano por ejemplo que ves cuando la ves quizás puedas imaginar que es un barco para explorar ríos de color turquesa o quizás un casco para cuando quieras luchar por alcanzar tus sueños como las cáscaras de nueces hay muchas formas de ver las mismas cosas y todas son igual de importantes y cuando vayas creciendo descubrirás muchas sensaciones curiosas que los adultos llamamos sentimientos algunos son rojos como una manzana madura otros son blancos y ligeros como el algodón y los hay también de los que brillan hasta llenarnos de entusiasmo también están aquellos que son pesados como un trozo de madera mojada y quizás hagan que afloren una o dos lágrimas en tus ojos pero no te preocupes hija estos sentimientos siempre terminan desapareciendo y las lágrimas se secan cuando sale el sol ah aquí veo en el papel que también debo hablarte de los unicornios una vez vi uno aunque casi no lo recuerdo porque también yo era muy pequeño luego con el paso del tiempo dejé de encontrarlos a veces los adultos cuando crecemos nos olvidamos de dónde tenemos que buscar pero si tú los ves que no te importa lo que digan los demás habla con ellos y ve a cabalgar diles también que siempre he querido volver a encontrarlos y que si quieren pueden pasar alguna noche mientras duermo a hacerme cosquillas en los pies y ahora me imagino que debes tener preguntas nosotros también es más tenemos muchas más preguntas que respuestas así que tendremos que ir descubriendo las cosas juntos buscaré la lupa que yo usaba cuando era pequeño y comenzaremos nuestras investigaciones porque miras con esa carita y sonríes si tu mamá y yo también hemos sido pequeños aunque parece que ha sido hace mucho 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 tiempo así que te proponemos un trato nosotros te ayudaremos a crecer y tú y tú nos ayudarás a descubrir el mundo nuevamente a través de la mirada de un niño ¿de acuerdo? bien entonces tómame de la mano hija y mientras el viento te acaricia el cabello señala en el horizonte el lugar hacia donde quieres dar tus primeros pasos y colorín colorado este cuento se ha terminado si te gustó dale like y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento y 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 en el lugar del otro podemos completarnos sentirnos mejor y disfrutar con nuestros amigos más allá de las diferencias y colorín colorado este cuento se ha terminado si te gustó dale like y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento y y y y y y y y y Cornwell, traducción de Georgina Lázaro. Hoy voy a saltar en el trampolín, le dijo Jabari a su papá. ¿De veras? dijo su papá. El trampolín era alto y tal vez asustaba un poco. Pero las clases de natación de Jabari habían terminado. Él había pasado a la prueba y ahora estaba listo para saltar. Soy un gran saltador, dijo Jabari, así que no estoy asustado, ni un poquito. Jabari observó a los otros niños mientras subían la alta escalera. Al caminar hasta el final del trampolín, se veían del tamaño de pequeños insectos. Se paraban en el borde, abrían los brazos y doblaban las rodillas y se lanzaban hacia arriba, arriba, arriba. Entonces, se zambullían hacia abajo, abajo, abajo. ¡Plaaaash! Parece fácil, dijo Jabari. Jabari, pero cuando su papá le apretó la mano, Jabari se le apretó a él también. Jabari se paró en la parte de abajo de la escalera. Miró hacia arriba. Si quieres, puedes ir antes que yo, le dijo al niño que estaba detrás de él. Jabari, necesito pensar qué clase de salto especial voy a hacer. Jabari pensó y pensó. Jabari empezó a subir arriba y arriba. ¡Ay, esta escalera es bien alta! Pensó. ¿Estás bien? Preguntó su papá. Mmm, solo estoy un poco cansado, dijo Jabari. Quizás deberías bajar y tomar un descansito, dijo su papá. Un descansito le pareció una muy buena idea. Al llegar abajo, Jabari recordó algo. Olvidé a hacer mis estiramientos, le dijo a su papá. Estirarse es muy importante, dijo su papá. Yo creo que mañana será un mejor día para saltar, dijo Jabari. Los dos levantaron la vista hacia el trampolín. Está bien si uno siente un poco de miedo, dijo su papá. Algunas veces sí siento un poco de miedo, respiró hondo y me dijo que estoy listo. ¿Y sabes qué? Entonces dejo de sentir miedo y siento algo parecido a una sorpresa. A Jabari le encantaban las sorpresas. Jabari respiró hondo y sintió que el aire llenaba su cuerpo, desde la punta del pelo hasta la puntita de los dedos de los pies. Jabari miró hacia arriba. Empezó a subir. Arriba y arriba. Y arriba y arriba. Hasta que llegó a lo más alto. Jabari se paró muy derecho. Recorrió todo el camino hasta el final de la tabla. Los dedos de sus pies se enroscaron en el borde áspero. Jabari miró hasta lo más lejos que podía ver. Sintió que estaba listo. Me encantan las sorpresas, susurró. Respiró hondo. Abrió los brazos y dobló las rodillas. Entonces se lanzó hacia arriba. Más arriba del trampolín. Volando. Jabari dio en el agua como un... ¡Plaaash! Fue hacia abajo, abajo, abajo. Y entonces, de vuelta arriba... ¡Ush! ¡Yabari, lo lograste! Dijo su papá. ¡Lo logré! Dijo Jabari. ¡Soy un gran saltador! ¿Y sabes qué? ¿Qué? Dijo su papá. La próxima es la sorpresa de una doble vuelta hacia atrás. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. La noche en que tú naciste por Nancy Tillman La noche en que tú naciste, la luna sonrió tan deslumbrada que las estrellas se asomaron para verte. Y el leve viento de la noche susurró, la vida ya nunca será igual, porque nunca había existido alguien como tú en el mundo entero. Tan maravillados estaban contigo la lluvia y el viento que tu bello nombre susurraron casi sin aliento. El sonido de tu nombre es mágico, musical. Cantémoslo al viento antes de continuar. Montado en el viento, recorrió praderas, atravesó mares y cruzó arboledas. Hasta que todos oyeron de norte a sur del ser único que eres tú. Nunca antes se había visto tal nariz, semejantes ojos, ni tan graciosos deditos del pie. Por eso voy a contar hasta tres, para que los muevas todos a la vez. Cuando los osos supieron de ti, hasta el amanecer estuvieron bailando. Desde lugares lejanos, los gansos a casa llegaron volando. La luna estuvo despierta hasta el amanecer y las mariquitas te querían conocer. Si en algún momento dudas cuán especial eres y te preguntas cómo, cuánto y quién te quiere, escucha el grasnido de los gansos que en su vuelo cantan repitiendo tu nombre desde el cielo. O fíjate en los osos del zoológico, dormidos, que de tanto bailar en tu honor se han rendido. O déjate arrullar con el rumor del viento, escucharás tu nombre si estás muy atento. Si la luna amanece un día en el cielo, o si una mariquita no levanta su vuelo, o si algún pajarito se posa en tu ventana, es que todos quieren ver tu sonrisa lozana. Pues nunca antes en un cuento o en un poema, ni en los día a día una vez en un lugar lejano, el mundo ha conocido a alguien como tú, y así serás siempre. Y colorín colorado, el cielo hizo que sonaran todas las trompetas celestes, aquella noche maravillosa, la noche en que tú naciste. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. La oscuridad La oscuridad Por Lemon Snicket Ilustrado por John Klassen Laszlo le tenía miedo a la oscuridad. La oscuridad vivía en la casa de Laszlo, un lugar enorme con un techo que chirriaba, ventanas transparentes y frías, y muchos tramos de escalera. A veces, la oscuridad se escondía en el armario. A veces, se sentaba detrás de la cortina de la bañera. Pero la mayor parte del tiempo la pasaba en el sótano. Durante el día, la oscuridad esperaba en un rincón, lejos del traqueteo y los gruñidos de la lavadora, apretujada en unas cajas viejas y húmedas, y una cajonera que nunca se abría. En la noche, desde luego, la oscuridad salía y se apostaba detrás de las ventanas y las puertas de la casa de Laszlo. Por la mañana regresaba al sótano, donde pertenecía. Cada mañana, Laszlo se asomaba a la oscuridad. Hola, la saludaba. Hola, oscuridad. Laszlo pensaba que si visitaba a la oscuridad en la habitación de la oscuridad, quizá ella no lo visitaría en su cuarto. Pero una noche, lo hizo. Laszlo, dijo la oscuridad en la oscuridad. Su voz era tan chirriante como el techo de la casa y tan transparente y fría como las ventanas. Y aunque la oscuridad estaba a un lado de Laszlo, la voz parecía venir de muy lejos. ¿Qué deseas? Preguntó Laszlo. Quiero mostrarte algo, dijo la oscuridad. ¿Aquí? ¿Aquí? No, dijo la oscuridad. ¿Acá? No, no, dijo la oscuridad. Abajo. ¿Abajo? Sí, dijo la oscuridad. La ventana más grande de toda la casa estaba en la sala. Laszlo se asomó para ver la oscuridad de afuera, por encima de su cabeza. el techo chirriaba. Laszlo cerró los ojos. Ahora la oscuridad está todo lo que podía ver. No, no, dijo de nuevo la oscuridad. Ahí no. Aquí, abajo. ¿En el sótano? Preguntó Laszlo. Sí, dijo la oscuridad. Laszlo nunca se había atrevido a entrar en la habitación de la oscuridad por la noche. Acércate, dijo la oscuridad. Laszlo se acercó. Acércate más, dijo la oscuridad. Quizá le tengas miedo a la oscuridad, pero la oscuridad no te tiene miedo. Es por eso que ella siempre está cerca. La oscuridad te observa desde los rincones y espera detrás de la puerta. También la puedes ver en el cielo todas las noches, contemplándote, tal como tú contemplas las estrellas. Sin un techo chirriante, la lluvia caería sobre tu cama. Y sin ventanas transparentes y frías, nunca podrías ver hacia el exterior. Y sin las escaleras, nunca podrías llegar al sótano, donde pasa el tiempo la oscuridad. Sin un armario, no tendrías donde guardar tus zapatos. Y sin la cortina de la bañera, salpicarías todo el baño. Y sin la oscuridad, todo sería luminoso. Y nunca sabrías si necesitas una bombilla. En el último cajón, dijo la oscuridad. ¿Qué? Abre el último cajón, dijo la oscuridad. ¡Gracias! dijo Laszlo. Por nada, dijo la oscuridad. Cuando Laszlo regresó a la cama, la oscuridad ya no estaba en su cuarto, excepto cuando cerró los ojos para dormir. A la mañana siguiente, Laszlo visitó a la oscuridad en el sótano. ¡Hola! dijo. ¡Hola, oscuridad! La oscuridad no contestó, pero el último cajón aún estaba abierto. parecía que le sonreía desde el rincón. La oscuridad continuó, viviendo en la casa de Laszlo, pero nunca más lo volvió a molestar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. La princesa Zanahoria por Paulina Jara y Carmen Cardemil La princesa Zanahoria sufre un drama sin igual. Es el día de su boda y no se quiere casar. Su padre la ha obligado a casarse sin amor. En la iglesia está esperando un zapallo gigantón. Ya no tiene más remedio que aceptar su voluntad. Entre espárragos curiosos, se dirige hacia el altar. Y llegó el gran momento, anunció Don Perejil, Mientras Zanahoria escucha, yo te ayudaré a salir. La princesa, sorprendida, mira a todos lados y la voz le grita fuerte, ¡Fíjate acá, en el ramo! Sobre un rojo rabanito, entre acelgas y espinacas, una haba regordeta lleva varita y capa. Soy tu haba madrina y ahora vamos a volar. El repollo de tu velo pronto nos va a transportar. Y así ocurre que al instante, entre gritos de ensaladas, la princesa se hace humo y el zapallo se desmaya. Zanahoria agradecida abraza a su haba madrina y miles de rabanitos corren la noticia. El haba le dice contenta, ahora tu vida cambiará y agitando su varita, pronto se pone a cantar. El hechizo poderoso hace salir de la nada a un pepino elegante vestido de frac y corbata. Es un príncipe extranjero que rescaté de un embrujo. Una coliflor malvada lo convirtió en choclo crudo. La princesa y el pepino caen rendidos de amor y van a casarse enseguida sonriendo de emoción. El haba en el matrimonio sentenció llena de risa. Ahora mismo los declaro verdura y hortaliza. Aparecieron en esta historia estas verduras sabrosas rabanito, frutilla, remolacha, ciruela, choclo, pepino, coliflor, zapallo, porotos verdes, tomate, berenjena, arvejas, espárragos, brócoli, repollo, haba y zanahoria. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Pequeña y grande Coco Chanel por Isabel Sánchez Vegara ilustrado por Ana Alvero. Esta es la historia de la pequeña Gabriele que de mayor se convirtió en Coco Chanel. En el orfanato, las monjas la veían muy rara. Era diferente y eso disgustaba. Pero Coco tenía un don especial. Le gustaba coser con aguja y dedo. Por el día cosía, por la noche cantaba. Y cuando dormía, adivina qué pasaba. A una amiga especial le regaló un sombrero. Era distinto. No parecía un florero. Sombrero a sombrero abrió una sombrerería. Aquellos sombreros algo tenían. Las señoras de entonces, entre blondas y corsés, no podían comer ni siquiera un canapé. Coco decidió pasar a la acción. Sus sencillos vestidos llamarían la atención. Por fin llegó el día de su primer desfile. Hubo quien pensó que aquello era un vacile. Pero Coco demostró que para ser elegante, no hacen falta adornos ni lentejuelas brillantes. Por eso, hoy todos recuerdan a la pequeña Gabriele como la gran diseñadora Coco Chanel. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Soy más fuerte que la ira por Elizabeth Cole. Era un hermoso día soleado perfecto para pasear. Así que el pequeño Nick y sus padres, el zoo, fueron a visitar. Increíble, dijo Nick, aplaudiendo emocionado al ver a un koala sobre un árbol sentado. El pequeño Nick dijo, mamá, ese es el koala que quiero. Pero su madre le dijo no y negó con esmero. Ese koala vive con su mamá y su papá en su hogar. Si nos lo llevamos a casa, ellos se podrían a llorar. Pero lo quiero, dijo Nick, pataleando y comenzando a gritar. Estaba enfadado y toda su ira quería sacar. Ese es el koala que quiero, dijo a punto de explotar. Pero por última vez, no, dijo su madre para terminar. Nick sintió que su corazón fuerte y rápido comenzaba a palpitar. Su cerebro estaba a punto de explotar. Se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos se humedecieron. Sintió que su radia de la cabeza hasta los pies lo encendieron. De repente, el pequeño Nick escuchó a un extraño sonido. Oye, psst, por aquí, dijo una voz que del mono había provenido. ¿Por qué estás enfadado? preguntó el mono curioso. Porque no puedo tener un koala, dijo Nick furioso. Ya veo, dijo el mono pensando en una respuesta sadia. Debes aprender a controlar tu ira y tu rabia. Existen varias formas de deshacerse de la ira. Soy consciente. La primera es respirar profundo y soltar el aire lentamente. El pequeño Nick hizo lo que el mono le aconsejó. De pies a cabeza, su cuerpo infló. Luego, lentamente, exhaló todo el aire que había cogido. Pero dijo, todavía me siento un poco triste y enfurecido. Ahora, respira profundo y cuenta hasta diez. El pequeño Nicky lo hizo una y otra vez. El mono dijo, ahora ya te sientes mejor, lo apuesto. El pequeño Nick suspiró porque todavía se sentía molesto. Es bueno hacer ejercicio cuando estás enfadado, dijo el canguro con brillo en sus ojos de modo acertado. Puedes hacer abdominales, sentadillas o saltar. Así es como la ira podrás soltar. El pequeño Nick comenzó a hacer ejercicios en el zoológico. Mi ira se está yendo. Lo que me dijiste parece lógico. ¡Shh! dijo una voz. Estoy tratando de calmarme aquí. Nick vio que se trataba de un loro y comenzó a acercarse allí. Claramente el colorido loro estaba furioso. ¿Por qué estás enfadado? Preguntó Nick curioso. El loro suspiró profundamente antes de responder. Mi hermana está durmiendo en mi cama y no sé qué hacer. Existen muchas formas de lidiar con la ira. Verás, mi forma favorita es contar de un árbol las hojas. Puedes hacer cualquier cosa que te ayude a calmarte. Puedes hablar con alguien o escribir una carta para disculparte. ¿Una carta de disculpas? Con ojos grandes, Nicky preguntó. El loro que parecía muy sabio continuó. Puede ser que te hayas equivocado. Necesitas recapacitar. En lugar de enfadarte y empezar a llorar y gritar. El pequeño Nick hizo caso a lo que el loro le aconsejó. lo pensó dos veces porque una sola no le bastó. El koala es una criatura salvaje y tiene derecho a que lo dejen en paz como mi mamá lo hubiera hecho. El pequeño Nick respiró profundo y contó hasta diez. Hizo ese ejercicio una y otra vez. Después de sacar la ira y la preocupación que tenía dentro se acercó a su mamá y le dijo lo siento. La mamá de Nick notó que él ya había dejado de gritar. Estaba orgullosa de ver que su hijo se había logrado calmar. Abrazó y besó a su pequeño chico fuerte. En lugar de un koala te compraré un juguete. Expresar tu ira en algunas formas puede llegar a incomodar, molesta a la gente y los puede hacer enfadar. No permitas que tu enfado le arruine a alguien su día. Exprésalo de manera segura con tu propia día. Y colorín colorado este cuento se ha terminado. Si te gustó dale like y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. La promesa de mamá por Rodolf Pizano Hace tiempo mamá se fue. La mañana entra por la ventana. La casa se siente sola con mis pasos y el eco de papá. El único ruido es el silencio. Desde que mamá se fue cada uno vive con sus pensamientos, con sus recuerdos. Entonces me di cuenta de que la felicidad no es como dicen. A veces no me doy cuenta por dónde camino. Me busco en el espejo y no me reconozco. cuando cierro los ojos veo nuestra última aventura. Las estrellas titilaban sobre nosotros y reímos los tres, siempre nosotros tres. Me da miedo y alegría recordarlo, pero hay veces que por la noche creo que me arrulla y nos cobija. Puedo sentir su alegría como un abrazo como si no se hubiera ido, se lo digo despacio, casi como un murmullo. Y al final del día acumulo los recuerdos en sonrisas. Nos dicen muchas cosas de ella. Unos dicen que vive en el bosque, otros que se volvió una estrella. También nos han dicho que voló muy lejos, a donde no podemos llegar. No puedo evitar buscarla allí arriba. Mientras la recordamos, la noche y las estrellas nos observan día con día. Sin importar la distancia, mamá prometía cuidarnos. Siempre lo cumplió. Ha sido un día muy largo. El sueño comienza a caer y la noche me toma en sus brazos. Cierro los ojos y abrazo a papá. Una estrella se asoma por la ventana. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Titi está solo en casa. Autor e ilustrador Victoria Mikalevich. Era una mañana de verano cualquiera en la pradera del bosque y todos los animales ya habían despertado. Todos excepto una pequeña liebre a quien no le gustaba levantarse temprano. Toc toc la madre de la pequeña liebre entró en su habitación. Dormilón es hora de despertarse dijo ella pero Titi se envolvió todavía más en su cobija. Titi despierta te voy a cocinar panqueques de zanahoria. Solo después de esas palabras fue que la liebre saltó de su cama. Era su platillo favorito. Cuando la mamá de la pequeña liebre comenzó a preparar los panqueques se dio cuenta de que se había quedado sin leche y tendría que ir a la tienda de inmediato. Así que se puso un lindo vestido y arregló su peinado. Luego se pintó los labios y se puso sus zapatos. Antes de salir la madre le dijo a su pequeña liebre Titi volveré pronto prométeme ser obediente. Tan pronto como mamá salió de casa Titi pensó me quedé solo en casa puedo hacer tantas cosas voy a echar un vistazo al cajón secreto. No no primero encontraré la guitarra de mi hermano si exclamó Titi y así tan fácil olvidó que había prometido a su madre ser obediente. Mamá realmente se había ido hurra estaré en casa solo y se fue a saltar en la cama cuando se aburrió agarró su pelota y salta hacia adelante salta hacia atrás gol Titi hizo tantas cosas abrió el cajón secreto tocó la guitarra de su hermano y cantó muy fuerte hizo muchas travesuras también Titi ponchó su pelota rompió las cuerdas de la guitarra de su hermano y lanzó su almohada tan arriba que las plumas salieron volando por todos lados aunque no encontró nada interesante en el cajón secreto pero todo eso no fue suficiente Titi hizo una gran torre para alcanzar unos dulces pintó la pared jugó a los disfraces e incluso rompió un jarrón la pequeña liebre estaba saltando no paraba de cantar ni de hacer travesuras pero cuando ya se cansó parecía como si el armario de la casa hubiese crecido y ahora fuese gigantesco todo parecía que las otras cosas lo estaban mirando la pequeña liebre gritó y corrió a esconderse se metió debajo de su cobija pero también tenía miedo allí titi y corrió muy rápido para buscar otro escondite cuando vio otra sombra en el suelo volvió a gritar pero ese era gato el amigo de titi quien había venido a visitarlo porque gritas tanto pregunto gato porque hay tantas cosas que me asustan y señaló con su pata una sombra que se dibujaba pero esto es solo una sombra una sombra y eso es solo un armario esas cosas no pueden lastimarte es solo tu imaginación es mejor no mirarlas anda ve a esperar a que regrese tu mami le dijo gato en los lugares más oscuros y en donde las sombras son más grandes voy a colgar guirnaldas con luces y ya no tendrás tanto miedo aunque pasó muy poco tiempo entre la salida de mamá y su regreso cuando ella volvió a casa titi estaba increíblemente feliz de verla mami lloró titi mamá vio a titi y parecía como si hubiera crecido al instante cuando descubrió lo que había sucedido no lo regañó sino que le perdonó sus travesuras y le dijo titi estoy muy orgullosa de ti ahora ya nada en el mundo te asusta y cuando titi por fin se calmó su mamá lo sentó en la mesa junto a su amigo gato y le sirvió deliciosos panqueques y colorín colorado este cuento se ha terminado si te gustó dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento mi mi una abeja por rob ramsden este soy yo abrí una caja y vi una abeja la abeja me vio a mi me asustó y la perseguí Pero ella me persiguió a mí Me metí en la caja y me escondí ¿Y saben lo que pasó? La abeja también se escondió Entonces la busqué Por aquí Y por allá Pero no la encontré No la encontré Ni por allá Ni por aquí Extrañaba a la abeja Me extrañaba ella a mí Entonces lo escuché El sonido seguí Dimos vueltas y vueltas Y vueltas Y la abeja encontré Y ella me encontró a mí Amo a la abeja Y ella me ama a mí Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento La armadura de Hugo Por Susana y Cern Y David Sierra Listón Hugo Era al igual que todos los niños y niñas Normal Y especial a partes iguales Una de sus cualidades más increíbles Era la forma en que percibía el mundo Era como si sus oídos tuvieran amplificadores incorporados Sus ojos Lentes con filtro para aumentar la intensidad de los colores Y su nariz Y su nariz Un sensor súper sensible a los olores Quizá por ese motivo Era capaz de tocar las más bellas melodías Con sólo escucharlas una vez Y pintar cuadros que eran auténticas obras de arte Hugo Hugo se emocionaba con facilidad Si a alguno de sus compañeros de clase le sucedía algo bonito Una amplia sonrisa se le dibujaba en el rostro Y una felicidad indescriptible le invadía por completo Si en cambio Alguien tenía un problema Hacía todo lo posible por ayudarle Por eso aquellos que le conocían de verdad Le apreciaban tanto Pero a veces A Hugo esa forma tan particular de vivir Y de percibir el mundo Le jugaba malas pasadas Como cuando había demasiada gente y se agobiaba O cuando los ruidos eran tan fuertes Y la luz tan potente Que se sentía abrumado Y tenía ganas de desaparecer Si presenciaba una injusticia El cuerpo se le encendía Como lava de un volcán Y si veía a alguien sufrir Hugo notaba un dolor muy fuerte en el pecho Le costaba respirar Y no podía evitar llorar Algunos niños como Tomás y sus amigos No entendían la aparente fragilidad de Hugo Así que en lugar de aceptarlo A menudo se burlaban de él Hugo lo pasaba fatal Por suerte Tenía el apoyo incondicional De su amiga Lía Y de otros compañeros de clase Que lo defendían a capa y espada Un viernes Los niños llevaron al colegio Un objeto especial para hacer un trabajo Hugo eligió uno de sus mayores tesoros Los prismáticos que pertenecieron a su abuela Cuando la profe Clara salió un momento de clase Tomás cogió los prismáticos Y se los pasó a sus amigos para divertirse Hugo no supo cómo reaccionar Y se quedó muy quieto en la silla La que sí se levantó fue Lía Devolverle los prismáticos Exigió la niña Pero los niños siguieron lanzándolos por los aires Con la mala suerte De que cayeron al suelo Esta vez sí Hugo reaccionó rápidamente Y corrió a buscarlos Al recogerlos Vio que las lentes se habían roto Y comenzó a llorar desconsolado ¡Flojo! ¡Yorica! ¡Vete con tu mamahita! Se burló Tomás Aquella tarde Hugo estaba más triste y cabizbajo que de costumbre No podía quitarse de la cabeza Lo que había sucedido en el colegio Mamá ¿Tú crees que soy un Yorica? Pues claro que no Lo que ocurre es que eres un niño muy sensible ¿Sensible? ¿Y eso qué significa? Algunas personas Tenéis unos sentidos privilegiados Vuestra piel es delicada Y permeable Y vuestro corazón muy grande Eso hace que percibáis Y sintáis todo lo que os rodea Con mucha intensidad ¿Es malo ser así? En absoluto Lo que ocurre Es que ciertas cosas Te pueden hacer sufrir más de la cuenta Y es bueno que lo expreses Tienes un don Solo necesitas aprender a usarlo No olvides nunca que eres maravilloso Al día siguiente Hugo acompañó a su madre A hacer algunos recados Quería distraerse Pues seguía pensando en lo sucedido El día anterior De camino a la frutería Se encontraron con una vecina Muy parlanchina Hugo detestaba que su madre Se parara a hablar en la calle Porque era muy aburrido Sin embargo En aquella ocasión Escuchó algo Que le llamó mucho la atención Mi sobrino Javier Siempre lleva Una coraza Para no sufrir Pero en realidad Es muy sensible Hugo no sabía Quién era Javier Pero eso no le importaba Había oído Que era muy sensible Y eso le había hecho sentirse Muy identificado con él Su madre decía Que era un don Pero él no lo tenía tan claro Estaba cansado De darle demasiadas vueltas A las cosas De llorar tan a menudo Y de que se burlaran de él Sería mucho mejor Ser fuerte E inmune a todo Así no sufriría Y parecía que el sobrino De la vecina Había encontrado La forma de conseguirlo Cuando llegó a casa Buscó aquella palabra En el diccionario Coraza Armadura de hierro O acero Protección Defensa A Hugo le dio Un vuelco el corazón Acababa de tener Una idea brillante Y salió de nuevo A la calle Hugo se fue corriendo A la tienda De don Godofredo Donde se podía Encontrar Casi de todo Buenos días Hugo ¿En qué te puedo ayudar? Necesito una armadura Creo que tengo Exactamente Lo que buscas Acompáñame Hugo siguió Al anciano Por un pasadizo Repleto De increíbles Objetos Y extraños Cachivaches De pronto Don Godofredo Se detuvo Ante un gran bulto Cubierto por una Polvorienta Manta Tiró de un extremo Y descubrió Una reluciente Armadura de acero Hugo se quedó Boquiabierto Aquí está Una auténtica Armadura de caballero Dijo Don Godofredo Guiñándole Un ojo El lunes Hugo salió De casa Vestido Como Un auténtico Caballero Poco importaba Si se producía Un huracán O un terremoto O si se cruzaba Con un gigante O un dragón Con su armadura Se sentía Invencible Ya nada Podría Hacerle daño Al llegar a clase Sus compañeros Se quedaron Boquiabiertos Todos querían Sentarse a su lado La armadura De Hugo Era una pasada Pensaban Admirados Y a la hora Del recreo Todos querían Estar con él Hugo ¿Juegas al fútbol Con nosotros? Le invitó Tomás Hugo aceptó Sin dudarlo Y se puso De portero Quería demostrar Que ya no era Ni un flojo Ni un llorica Ahora Que estaba protegido No tenía miedo Del balón E hizo paradas Increíbles Con el pecho Y con la cabeza Desde entonces Hugo iba Con su armadura A todas partes Estar protegido A veces Era buena idea Otras Quizás No tanto Desde que la armadura Había llegado A su vida Las cosas Ya no le afectaban Hugo había conseguido Su objetivo Ser fuerte E inmune A todo Además Había hecho Nuevos amigos Aquellos que antes Se reían de él Ahora le aceptaban E incluso Le admiraban Sin embargo Su amiga Lía Lo echaba mucho De menos Y su madre Estaba muy Preocupada Era como si Hugo Fuera otra Persona Ahora era Insensible A todo Y nada Ni nadie Parecía Importarle Cuando llegó El fin De curso La clase De Hugo Se fue De excursión A una cueva Para llegar Hasta allí Había que recorrer Un bosque Bordear Un río Y subir Una montaña Pasear Por la naturaleza Siempre Había sido Una de las Actividades Favoritas De Hugo Aunque Con la armadura Todo era Diferente Ahora Su andar Era más Pesado Y no podía Percibir El olor De las flores Ni apreciar Los colores Del paisaje Ni mucho menos Notar Como el aire Acariciaba Sus mejillas La cueva Era un lugar Asombroso Repleto De estalactitas Y estalagnitas De diferentes Colores ¿Podéis Pasear Por la galería Principal? Les dijo La profe Clara Pero no Os acerquéis A ese túnel Oscuro Es el inicio De un laberinto Los niños Estaban disfrutando De las preciosas Figuras Que había formado La naturaleza Cuando de pronto La profesora Gritó Asustada ¿Alguien ha visto A Lía? No la encontramos Una alumna Aseguró Que la había visto Muy cerca Del túnel Oscuro Todos Echaron Las manos A la cabeza A pesar A pesar De su armadura Hugo Percibió Que algo Grave Sucedía Así Se lo confirmó La profe Clara Cuando le levantó La visera Del casco Y le dijo Hugo Hugo Lía Se ha perdido En los túneles No os acerquéis Allí El corazón De Hugo Se aceleró Y un escalofrío Le recorrió Todo el cuerpo Tenía que ayudar A su amiga No podía Quedarse De brazos Cruzados Pero había Algo Que le impedía Ser Él mismo Sin pensarlo Dos veces Hugo Se quitó La armadura Sintió El aire Fresco Y la humedad De la cueva Y percibió Los colores Y las figuras De las estalactitas Sabía Que lo que Iba a hacer Entrañaba Peligro Pero aquello Era tan importante Que decidió Correr el riesgo Se sentía Capaz De todo Con tal De rescatar A su amiga Lía Así que Llegó Hasta la entrada Del túnel Y se dejó Engullir Por él El pasadizo Estaba muy oscuro Y un silencio Inquietante Lo invadía Todo Hugo Tenía el corazón Tiritando De incertidumbre Y de miedo Entonces Recordó Lo que le dijo Su madre Tienes Un don Solo Necesitas Aprender A usarlo Cerró Un momento Los ojos Y respiró Profundamente Fue en ese instante Cuando oyó Un sonido Casi Imperceptible A la vez Que captó Una luz Frágil A lo lejos Como si tuviera Una brújula En su interior Hugo Comenzó A avanzar En la dirección Que le dictaban Los sentidos Y la intuición Y allí estaba Lía permanecía Acurrucada Contra un muro Frío Con una pequeña Linterna Iluminándola Su respiración Era agitada Y sus dientes Repiqueteaban En cuanto la vio Hugo corrió Hasta ella Sabía que me Encontrarías Exclamó Lía Menos mal Que estás bien Pero ¿Por qué te has Metido en este Túnel? Preguntó Hugo Ha sido Una locura Porque sabía Que si me perdía Te iba a encontrar A ti Llevabas Demasiados Días Desaparecido En tu armadura Y te echaba De menos Pero sin ella Volveré A pasarlo mal Hugo Yo siempre Estaré A tu lado Además Yo también Soy un poco Sensible Igual que tú Pero ¿Sabes Qué dice Mi padre Siempre? Hugo Puso cara De interrogación Que vivir Es sentir Hugo Tenía grabado En la cabeza El recorrido Que había hecho Solo tenían Que deshacer El camino Cogió Alía De la mano Y avanzaron Cuando sus compañeros Los vieron Llegar a la galería Corrieron A abrazarlos Hugo Es un héroe Exclamó Tomás Sí Un auténtico Héroe Estuvieron De acuerdo Todos Y los subieron En volandas Y vitoreaban Su nombre Una emoción Indescriptible Le invadió Por completo Hugo Miró Aquel montón De hojalata Que le había Acompañado Durante Tantos Días Se dio Cuenta De que No necesitaba Esconderse Dentro De una Armadura Para ser Aceptado Bastaba Con ser El mismo Hugo Sonrió Y lloró De felicidad Y colorín Colorado Este cuento Se ha Terminado Si te gustó Dale like Y si aún No duermes No olvides Suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente cuento Pequeña y grande Amelia Earhart Por María Isabel Sánchez Vegara Ilustrado Por María Diamantes A la pequeña Amelia Le gustaba imaginar Que batía sus alas Y echaba a volar Un día Su familia Le preparó Una sorpresa Fue a ver Un espectáculo Aéreo Que la dejó Pati Tiesa Consiguió subir A un bioplano Y al aterrizar Le había gustado Tanto Que ya No quería Bajar Amelia Aprendió A volar Del derecho Y del revés Y pronto Batió Su propio Récord Subiendo A catorce Mil pies Junto a un mecánico Y un piloto Cruzó Cruzó el inmenso mar Saludando a delfines Y ballenas Del tamaño De un pulgar Divisaron tierra Y el mundo Se veía Pequeñito Pequeñito Las casas Parecían de juguete Y las personas Muñequitos Y aunque Amelia No pilotaba Al avión Al aterrizar Se convirtió En toda Una atracción Poco tiempo Después Repitió El mismo Viaje Ella solita Pero antes Fundó Un club De 99 Intrépidas Señoritas Decidió Dar la vuelta Al mundo Siguiendo El Ecuador La acompañaría Un experto Mecánico Armado De valor Algunos Pensaban Que aquel Viaje Era una Locura Pero Amelia No tenía Miedo A vivir Mil aventuras Sobrevolaron La sabana Con Amelia Siempre Al volante Le saludaban Las cebras Las jirafas Y algún Elefante Dejando Una estela Llegaron A la otra Punta Del mundo No había Quien Parara A aquel Par de Trotamundos Y Amelia Siguió Volando Repitiendo Su consejo Si quieres Hacer algo Hazlo Verás Cómo Llegas Lejos Y colorín Colorado Este cuento Biografía Se ha Terminado Si te gustó Dale like Y si aún No duermes No olvides Suscribirte A nuestro canal Y escuchar El siguiente Cuento ¿Quién dijo Que las gallinas No pueden volar? Por Mireya Gombau Lola vivía feliz En la granja Del pueblo Soñaba Que algún día Volaría Y exploraría El mundo Como hacían Los pájaros Sin embargo Todos los animales De la granja Le decían Que Las gallinas No estaban Hechas Para volar Cada mañana Observaba Atentamente Cómo los pájaros De los árboles Cercanos Se despertaban Abrían sus alas Y echaban A volar Copiaba Todos sus movimientos Y practicaba Una y otra vez Pero nunca Conseguía volar Pluff Su mejor amigo Era un alegre pajarito Llamado Pío Él siempre decía Que volar Era muy fácil Pero para ella No lo era Al contrario Le parecía Imposible A Lola A Lola y a Pío Les encantaba Pasar tiempo Juntos Siempre se sentaban Cerca del gallinero Y bajo la atenta Mirada de Lola Pío aprovechaba Para contarle Todas las cosas Maravillosas Que había visto Ese día Mientras volaba Por el cielo Una noche Pío le contó Algo Sobre un pájaro Muy peculiar He visto un pájaro Que volaba Sin mover las alas ¿Cómo? Imposible Dijo Lola Es cierto Lo vi con mis propios ojos Replicó Pío Mientras regresaba A su nido Cuando las luces De la granja Se apagaron Lola se acurrucó Para dormir Pero a pesar De estar muy cansada No podía dejar De pensar En lo que le había Dicho su amigo Será verdad Habrá una manera De volar Sin mover las alas Pensó Lola A la mañana siguiente Estaba decidida A encontrar Ese misterioso pájaro Que tanto le entregaba Pío Quiero conocer A ese pájaro ¿Me puedes decir Dónde puedo encontrarlo? Preguntó Lola Te acompañaré Pero antes Déjame terminar Mi desayuno Dijo Pío Lola esperó Impaciente Delicioso Vámonos Atravesaron Campos Cruzaron El mercado Pasaron Por delante De la panadería Y continuaron Hasta llegar A la última Casa del pueblo Al otro lado De una valla Descansaba Ese pájaro Tan extraño Era enorme Pero ¿Qué es esto? Gritó Lola Asombrada Jamás Había visto Algo igual Es Rarísimo Te lo dije Seguro que viene De otro Planeta Añadió Pío Pasados Unos minutos Un chico Se acercó Al extraño Pájaro Y se montó En él Tras escucharse Un fuerte ruido Comenzaron A ascender Y de pronto Volaban Lola y Pío No podían Creer Lo que veían Voy a averiguar Cómo vuela Ese pájaro Cuando lo sepa Quizá Yo también Pueda volar Ay Lola Ya sabes Que las gallinas No podéis volar Le recordó Pío Te equivocas Yo seré La primera Gallina Que lo consiga Ya lo verás Lola y Pío Siguieron visitando Aquel lugar Día tras día Una tarde Decidieron saltar La valla Querían ver Aquel misterioso Pájaro de cerca Pero el hangar Estaba cerrado Lo buscaron Por todas partes Pero no había Ni rastro De él Entonces De repente Cuidado Ahí estaba Acercándose A gran velocidad Rápidamente Lola se apartó De un brinco Cuando se detuvo El chico Se acercó A Lola Casi Casi te atropello Dijo el chico Me llamo Luca ¿Qué haces aquí? Lo que más deseo En este mundo Es volar ¿Cómo lo consigue Este pájaro Sin mover las alas? Preguntó Lola Esto no es un pájaro Es una avioneta Tiene un motor Que la hace funcionar Dijo Luca Yo no tengo ningún motor Solo tengo estas alas inútiles Nunca podré volar Dijo Lola Aguantándose las lágrimas No estés triste ¿Te gustaría acompañarme mañana? Acordaron verse de nuevo al amanecer Y antes de despedirse Luca le dijo Todos los problemas tienen solución Aunque a veces No sea la que imaginaste Esa noche Lola no durmió Estaba muy emocionada Había encontrado Una solución a su problema A pesar de que no volaría Con sus propias alas Por fin descubriría Lo que Pío Y el resto de los pájaros Sentían al acariciar las nubes Al día siguiente Lola llegó puntual Buenos días Saludó Luca ¿Estás lista para volar? Llevo toda mi vida Esperando este momento Dijo Lola sonriendo Luca y Lola Subieron a la avioneta Se abrocharon los cinturones Y se colocaron los cascos ¿Listos para despegar? Gritó Luca Pulsa el botón verde El motor empezó a rugir Y en un abrir y cerrar de ojos Estaban volando Era fantástico El mercado La panadería Y el pueblo entero Se veían minúsculos Mientras sobrevolaban los campos de la granja Lola se fijó en que Pío les estaba mirando Pío Mírame Soy una gallina Y estoy volando Gritó Lola Bravo Lola Respondió Pío A partir de ese día Volaron siempre juntos Luca le enseñó Todo lo que necesitaba saber Para ser piloto Cada mañana despegaban Y volaban bien alto Por encima de las nubes Algunos días Lola piloteaba Y otros disfrutaban del paseo Desde el asiento trasero Por fin Su sueño se había hecho realidad Podía volar Y así fue como se convirtió En la primera gallina Piloto de la historia Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento Soy más fuerte que la ansiedad Por Elizabeth Cole Era un tiempo para la diversión Durante un fin de semana soleado Y el papá de Nick Una acampada con su hijo Había planificado Nick estaba entusiasmado Por pasar con su papá aquel día Pero luego Pensó en todas las preocupaciones Que tenía ¿Cómo dormiré Sin mis juguetes preferidos? ¿Cómo dormiré Si los truenos Hacen ruidos? ¿Y si en los árboles Hay monstruos escondidos? ¿Y si una abeja obrera Me pica Y me deja malherido? Nick notó que sudaba Y su boca Se empezaba a secar Estaba tan disgustado Que casi se pone a llorar Le parecía como si todo el mundo Estuviera del revés Y la ansiedad que sentía Le causaba mucho estrés Nick no habló Durante el camino a las montañas Dio un paseo Mientras su papá Montaba la tienda de campaña Todavía preocupado Nick Examinó los alrededores Andando Vio un mapache Que en el suelo Estaba escribiendo Hola ¿Qué estás escribiendo? El pequeño Nick Inquirió Mientras que seguía Garabateando El mapache respondió Me mudé a una nueva cueva Donde termina El camino de árboles Y tenía miedo De no poder hacer Nuevos amigos Así que mis preocupaciones En un papel escribí Para luego Poder desechar lejos Lo que transcribo Nick tomó un papel Y sus preocupaciones escribió Lo hizo rápidamente Hasta que terminó Nick y el mapache Sus papeles lanzaron Me siento mucho mejor ahora Ambos confesaron Nick le agradeció a su amigo Y se alejó caminando Luego oyó Que detrás de una roca Alguien estaba cantando Se trataba de un alce Que tenía unos cuernos graciosos Y Nick sonriendo dijo Esa canción Esa canción tiene unos tonos preciosos El alce dijo Antes de jugar al fútbol Me pongo nervioso Cuando tengo que ir al dentista También es horroroso Así que cada vez que estoy nervioso Canto esta canción Me ayuda a sentirme mejor A sentirme como un campeón El alce le enseñó a Nick la letra Y él cantó la canción Y él cantó la canción Caminaron juntos A través del bosque Cantando al son Preocupaciones 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 A todas las venceré Sean pequeñas O grandes A todas las enfrentaré Soy valiente Y también soy audaz Ansiedad De superarte Soy capaz Nick se alejó del alce Y vio a alguien nuevo Para charlar Era un oso pardo Que en una colchoneta Se comenzaba a estirar El oso tenía un aspecto gracioso Llevando una toga Ven y acompáñame Que ahora estoy haciendo yoga Tengo una actuación de la escuela Y quiero estar relajado Tengo miedo Y no quiero que mi ansiedad Me deje avergonzado Junto al oso El pequeño Nick se paró rectamente Y el aire fresco del bosque Respiró profundamente Sus piernas y espaldas Juntos estiraron Lo mismo con sus cuellos Y sus brazos se elevaron Después de todas las técnicas Que Nick había utilizado Ya no estaba nervioso Ni confundido Ni asustado Nick le contó a su padre Su día tan inesperado Y como toda su ansiedad Se había esfumado Su padre sonrió levemente Y luego le dijo suavemente Es normal que las preocupaciones Te ronden en la mente El estrés y la ansiedad Muchos problemas pueden traer Lo más importante Es saber cómo hacerlos desaparecer Nick se alegró de compartir con su padre Sus pensamientos Y de todas las preocupaciones Que tuvo por momentos El resto del viaje fue bastante relajante Y divertido Soy más fuerte que la ansiedad Dijo Nick Y he vencido Soy más fuerte que la ansiedad Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Si te gustó Dale like Y si aún no duermes No olvides suscribirte a nuestro canal Y escuchar el siguiente cuento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video